No me gusta, no me ha de ser Luego de él me desaparece No entiendo por qué No dices nada romántico Cuando llega el atardecer Te pones de un poco extraño Y para el lluvia de la piel Tengo todo lo mismo Regalas lo que me da Solo no tener que acercar Siento que no puedo empezar Yo te quiero con lima y sal Y ahí vamos a aguantar No te quiero con lima y sal 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 No te quiero con lima y sal